El accidente del helicóptero Blackcock de la Policía Nacional que participaba de un operativo contra el clan de los Suzuka ocurrió a eso de las 9 y 15 de la mañana, en límites entre Chigorodo y Carepa. Una de las hipótesis investigadas es si la baja visibilidad y el mal tiempo en la zona ocasionaron el accidente de uno de los tres helicópteros que participaba en la operación, aunque el jefe no descarta la posibilidad de un ataque desde tierra. Nos encontramos aquí en una rueda de prensa con los comandantes de la Brigada Móvil 4 que nos van a informar sobre el accidente de la aeronave. Señor Teniente, ¿cuántos militares iban a bordo de la aeronave? Bueno, buenas tardes. En desarrollo de operaciones contra insurgencias se presenta la novedad de que un helicóptero perteneciente a la aviación de ejército se siniestra, sale de nuestro radar y no tenemos información al respecto sobre ella. Se sabe que alrededor de 22 infantes pertenecientes a la BM-4 iban en esta ave. Señores militares, ¿tienen confirmado si hay víctimas fatales y en qué estado se encuentran las demás tripulaciones? Un momento desconocido, por respecto a los familiares no tenemos esa información. ¿Qué tipo de aeronave fue la siniestrada? Uno de los elementos de información, tenemos como información el Mi-17 con matrícula EJT-1422 que el parecer a las horas de vuelo de las 22 horas, hora militar, fue nuestra próxima información. ¿Cómo así, señores? ¿No hubieron sobrevivientes? Bueno, caballero, como decía mi Teniente Oga, al momento no sabemos si hay sobrevivientes. ¿Por qué? Porque la zona de siniestro es de difícil acceso. Por lo tanto, pues no tenemos hasta el momento información concreta para ello. Teniente, ¿tiene usted conocimiento de qué produjo el fatal accidente? Al momento, pues lo que tenemos entre... La información que manejamos es que en el sector moviliza una columna, opera la columna Daniela Aldana, ¿sí? Con una móvil Daniela Aldana y le conocemos que haya producido este siniestro. Sin embargo, estaremos avisando, estaremos dando parte sobre esta situación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.